¡Hola chicos! ¡Hola profesor! ¡Chicos, qué tal! El día de hoy estoy muy contenta. ¿Sabes por qué? Porque querían que hacer para la Navidad. Y hoy vamos a escribir nuestra casa a Papá Noel. ¿Les alegra, Lidia? ¡Sí! Entonces, ahora quiero que escriban y luego me van a leer sus videos. ¿Listo? ¡Listos! ¡Bien chicos! Ahora que ya hemos escrito nuestra carta a Papá Noel, quiero que me cuenten sus deseos. Valentina, dime, ¿cuál es tu deseo? He deseado que todos los niños del mundo tengan un hogar, una familia y que comer cada día. ¿Y tú, Mark? Me deseo que en los hogares haiga paz y amor, que amante la fe de todos y que ya acabe esta pandemia. ¡Bien chicos! Realmente, esos son deseos de todo corazón. Porque el verdadero regalo es el amor de Dios. Y te canta Carla Valé y la locura música Esta noche se siente tan fría En las calles solo hay melancolía Ya se acerca el día de noche buena Pero nadie recuerda al niño Dios Muchos piensan pasar una noche buena Mientras otros solo rezan por un pan La Navidad no se trata de regalos La Navidad no se trata de presumir No se compra el cariño No se compra el amor Son regalos verdaderos Que nos dé el niño Jesús No se compra el cariño No se compra el amor Son regalos verdaderos Que nos dé el niño Jesús El amor y la paz Reinen nuestros corazones Esta noche se siente tan fría En las calles solo hay melancolía Ya se acerca el día de noche buena Pero nadie recuerda al niño Dios Muchos piensan pasar una noche buena Mientras otros solo rezan por un pan Mientras otros solo rezan por un pan La Navidad no se trata de regalos La Navidad no se trata de presumir No se compra el cariño No se compra el amor Son regalos verdaderos Que nos dé el niño Jesús No se compra el cariño No se compra el amor Son regalos verdaderos Que nos dé el niño Jesús Porque el mejor regalo Es y será El amor de Dios ¡Feliz Navidad! La Navidad La Navidad no se trata de regalos La Navidad no se trata de presumir No se compra el cariño No se compra el amor No se compra el amor Son regalos verdaderos Que nos dé el niño Jesús No se compra el cariño No se compra el amor Son regalos verdaderos Que nos dé el niño Jesús Y te cantan Carla Valé Y la locura musical No se compra el amor No se compra el amor No se compra el amor Estudio ¡Suscríbete al canal!